Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México El Palacio de Bellas Artes es uno de los edificios más hermosos y representativos de la Ciudad de México y una de las casas de ópera más famosas del mundo. Declarado por la UNESCO como Monumento Artístico en 1987, diseñado y dirigido por el arquitecto italiano Adamo Boari, inició su construcción en 1904. En 1913 quedó abandonado por falta de financiamiento a consecuencia del movimiento revolucionario. Fue hasta 1931 que el proyecto fue retomado por el arquitecto mexicano Federico Mariscal. Abrió sus puertas el 29 de septiembre de 1934. Con una altura de 53 metros, presenta dos estilos arquitectónicos, el Art Nouveau y Art Deco. Los materiales utilizados fueron acero, mármol de diferentes colores, cerámica, bronce, entre otros. La fachada está hecha con mármol de Carrara. Para resaltar su forma y los detalles que antes no se podían apreciar de noche, se instaló un sistema de iluminación conformado por 100 proyectores LED, un kilómetro de cableado y fibra óptica, así como un cerebro electrónico para controlar los equipos. Para las cúpulas se usan proyectores lineales de haces de luz que enfatizan su arquitectura.